Hola, mi nombre es Gabriel de Gamak Technologies. En este video vamos a estar viendo el cargador de Apple, así que vamos a estar comparando la versión nueva con la versión vieja. Así que si vos tenés que decidir haber sigo comprando una notebook de las viejas o de las nuevas, bueno, acá vamos a estar hablando un poquito de eso. Básicamente la idea de todo es que ellos han cambiado el conector tradicional, como venían utilizando, que era el MagSafe este, que estaba bueno. Bueno, lástima que ya no viene más este tipo de conector, pero hay otras soluciones en el mercado que sirven para exactamente lo mismo. Incluso el cable es de mejor calidad, así que está bueno porque está hecho de tela. Y después tenemos el mismo soporte que es el MagSafe, pero de otra marca. Así que básicamente es lo mismo. Te voy a estar mostrando, vamos a cambiar de cámara. Así que para que veas, este es el cargador tradicional, perdón, este es el cargador tradicional, como te había dicho. Lo que tiene de bueno, al no tener el nuevo, que ahora lo voy a sacar de la caja, lo que tiene de bueno es que no tiene este cable embutido adentro, entonces si se llega a romper el cable no hay problema. Agarrás, lo tirás y compras otro y lo volvés a enchufar porque es el cargador con USB-C, como podemos observar acá. Y después otra cosita que, por ejemplo, en este tiene, como podés ver, el cable vos tenés las aletitas estas que vos las levantás y podés enroscar el cable arriba, que está lindo, está bueno eso. En cambio en el nuevo ya no viene eso. Así que como podemos observar acá, ahí tenemos el cable, va conectado a la notebook, va conectado al cargador, eso es todo. Como dije anteriormente, igual acá justo tengo la notebook que te voy a mostrar. Esto es el cargador como viene de fábrica, así que viene con las patitas, como de costumbre. Después acá tenemos, lo voy a sacar del envoltorio, así que así lo podés ver. Ahí está. Bueno, ahí tenemos las patitas estas, no tenemos las aletitas como habíamos comentado anteriormente y tenemos el cargador, el enchufe este, que es el USB-C. Entonces de esa manera lo enchufás acá y te olvidás. Si se llega a romper el cable, solamente cambias el cable y listo. Así que bueno, ahí lo enchufamos. Acá tenemos el conector ya que va directamente a la notebook y de esa manera tenemos todo ya solucionado. Ahora te voy a mostrar, justo acá tenemos la macbook nueva que le puse el adaptador este que ya te había mostrado antes. Entonces lo único que tenemos que hacer, en este caso, lo conectamos acá. Ahí está y ya está. Después si tenemos un tirón, un accidente, algo así, tiramos de acá y no se rompe. Este adaptador obviamente se puede llegar a sacar, se mete ahí adentro y eso sería todo. Así que bueno, básicamente esas serían las diferencias entre el conector tradicional que es todo embutido acá, que si no, si se rompe, bueno, yo ya tengo un video que lo tenías que abrir todo, tenías que modificar el cable adentro y todo eso. Pero bueno, si vos lo tenés que enrollar y tenés el cargador viejo, siempre te recomiendo dejarle acá un tipo como un rulito. Entonces de esa manera uno esto no se esfuerza de tirarlo así de costado y de esa manera debería durar más. Así que bueno, espero que te haya gustado este pequeño video. Cualquier duda me lo dejas abajo en los comentarios. Acordate, si querés comprar mi discurso, podés ir acá a backstage.com. Hace clic en la campanita, así que cada vez que te suscribís a un canal, YouTube te avisa cuando el creador sube un video. Así que bueno, nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.